Bienvenidos a todos a Fanáticos del Wrestling Aquí está el Joker con ustedes Y en esta ocasión les vengo con mis predicciones de WWE Crown Jewel del 2024 Si ustedes me notan algo sudado, yo proyectaba en dándole a los hierros Para demostrarle a la manta que yo soy más fuerte que él Y cuando él quiere humillar, me lo humille yo a él Pero yendo de una vez con lo que estamos hablando, que son las predicciones Este programa contará con 7 luchas Donde ya vemos que los árabes logran grandes cosas Y rompen el programa que tenía planeado Triple H de solo 5 luchas Donde yo creo que de esas 7 luchas, una irá al kick-off Quiero que irá al kick-off, será la lucha por los campeonatos en pareja femenina Entonces defenderán los campeonatos, las campeonas Bianca Beléji-Kagir Versus Damage Control, o sea Iuskai Kaizen Meta 4, las chicas de NXT, Jakarta Jetson y Last Legend Y Chelsea Green y Piper Neven Este campeonato suele ser el que utilizan como comodín Para que haya un cambio titular Y más a los árabes que les gusten estas cosas Y ustedes lo saben más que nunca Así que yo pienso que con este campeonato un adorno Y como para darle mérito a ciertas luchadoras Yo pienso que habrá un cambio titular Y obviamente van a proteger a Jake Kager y a Iván Cabell Que tal vez consigan un campeonato de nuevo Pero pensando ya en el ahora Chelsea Green y Piper Neven Yo considero que van a salir campeonas en Crown Jewel Dándole el apoyo a Chelsea Green Porque ya no había recibido ningún push en lo que tiene a continuación Y el talento de Piper Neven debe ser recompensado Porque estas se parten el lomo noche a noche Que van a estar en NXT Y yo creo que sería una buena recompensa para ellas Así como le dieron la recompensa a las chicas del Reino Unido A ellas también merecen lo suyo Y obviamente no van a planchar ni a Iván Cabell Ni a Jake Kager Tal vez planchen a las chicas de NXT O a Kairi Sin que Kairi sin ella la tienen de relajo Alguna luchadora tan talentosa como ella Pero realmente Ustedes saben que esas mujeres siempre la protegen a las campeonas Así que si pierden los campeonatos No será por ellas Ahora empezando con Crown Jewel En sí, en el evento principal Yo considero que la primera lucha Es una lucha fuerte Que será la lucha por el campeonato de los Estados Unidos Ella y Knight el campeón Lo defienden en una triple amenaza Ante Andrade y Carmelo Heitz Les digo que esta pinta a ser la mejor lucha de la noche Ustedes saben que sí Porque son tres talentazos Cuando LA Knight es el peor luchador de todos Eso hay mucho que decir Porque LA Knight no es para nada tosco en el ring Pero si ustedes me preguntan Diciendo Joel ¿Qué tú crees que va a pasar en esa lucha? Como yo le dije Yo creo que va a ser un gran encuentro Donde se van a dar con todo Habrá grandes spots Que bueno yo le traiga el análisis de Crown Jewel Ustedes van a ver que va a poner mucho video Y toda esa lucha Porque va a ser impresionante Yo considero que esta lucha Para retener LA Knight su campeonato Y seguirá con su excelente reinado Y se apartará un poco de lo que es Andrade y Carmelo Heitz Para que estos por fin Resuelvan sus asuntos entre ellos Y LA Knight siga su camino como campeón Y tenga posibles nuevos rivales Como Santos Cobar Tal vez desbloqueen a un Baro Colby Un Giovanni Vinci Entre otros Pero LA Knight seguirá reinar La siguiente lucha que sigue Es una lucha que para nada Me llama la atención Para mí es una relleno match de película Que yo le digo que lo hará ver Logran cosas La que será la lucha Por el campeonato femenino Crown Jewel Entre la campeona indial femenina Liv Morgan Versus la campeona DW femenina Nia Jatz Y le digo que eso no me causa Una respiración profunda Y yo sé que esa lucha Lo único que me anima a ver esa lucha Es lo que puede hacer Tifi Tifi Con su canjeo Si al final decide canjearle a Nia Jatz O lo que sea Pero yo le digo que Nia Jatz Y Liv Morgan no llevan Tal vez aparecería Ripley Y ataca a Liv Morgan Le digo que puede pasar mucha cosa Pero en mi opinión Yo considero que Tifi Tifi Todavía no canjeará Y seguirá aguantando Sin más con los buqueos Al largo plazo de Triple H Pero yo sí considero Que Ria Ripley Costará la lucha Liv Morgan Y Nia Jatz Será la campeona Crown Jewel Que obviamente Solo va a ser un momento de gloria Ahí en ese momentico Pero Nia Jatz Saldrá vencedora Por una ayuda tremenda De Ria Ripley La siguiente lucha de la noche Será un Randy Orton Versus Kevin Owens A petición de Randy Orton Hablando con el Triple H Que fue una tremenda promo Que tuvieron ambos Y bueno Yo este hombre Se va a ganar con todo Eso no es nada Yo creo que esta solo será La primera de muchas luchas Que tendrán en un futuro Porque esta lucha Merece una estipulación Porque estos dos Fueron mucho tiempo amigos Ahora enemigos Tienen muchas ganas Se le digo que esta va a ser Una muy buena lucha Donde yo considero Que la victoria Debería llevársela A Kevin Owens Dado que Kevin Owens Está como en ascenso Por así decirlo Está como reencontrando Se está haciendo Totalmente despiadado Y una victoria contundente Semana tras semana Se han dado con todo Lástima que esta lucha No tiene ninguna estipulación Pero mereces tener una lucha Se maten Se ven con todo Sin un árbitro Interponiéndose Pero en cuanto al ganador Como yo considero Que esta realidad Seguirá y seguirá La primera victoria Debe llevarse la Seth Rollins En cuanto a venganza Sobre él Haberlo dejado fuera Mises Así que Seth Rollins Merece la victoria Para que después Brunson Tenga otra victoria Y se enfrenten En un tercer combate Decisivo Pero hasta ahora Yo considero Que Seth Rollins Merece la victoria Siendo un pisotón Sobre algo Totalmente extremo Y demuestre Que es un monstruo Y degolla bestia Y la siguiente lucha De la noche Otro campeonato Que no interesa El campeonato Cronjul Mascurino Gunter El campeón Mundial de WWE Versus Cody Rhodes El campeonato De la WWE Indiscutido Señores La lucha femenina Ni siquiera me interesa La lucha Pero por lo menos Aquí me interesa La lucha Porque estos son Dos grandes luchadores Esta fácilmente Podría ser la primera lucha 6 estrellas en WWE Porque talento Tienen de su hora Para lograrlo Yo espero que Triple H los deje cocinar Lo que es lamentable Es que tal vez Aparezca un linaje A interponerse Que si un WWE cae Yo solo espero Que no aparezca nadie Y los dejen cocinar Por favor Porque estos dos Tienen todo Para robarse El espectáculo También se ha especulado De un posible Regreso de Goldberg Costando la lucha A Gunther Para tener una rebeldía Próximamente Pero hay muchas vertientes Que yo espero Que no pase ninguna Y dejen luchar limpiamente Pero en todo caso De todas las vertientes posibles Como también Un que vino Que está atacando Pero como les decía De todas las vertientes posibles Yo creo Que la más real Es que tengan a Goldberg En Arabia Sudí Ya que a los árabes Le encanta demasiado Goldberg Así que yo considero Que Goldberg Aparecerá Y distraerá a Gunther Para que Cody Rhodes Se lleve la victoria Y sea el nuevo campeón Cronjul Para posteriormente Tender una rivalidad Entre Gunther Y Goldberg De cara a Surrey World Series Tal vez O Royal Rumble Lo que sea Pero lo que quiero Es obviamente Que gane Gunther Pero a corto plazo Yo considero Que Goldberg Le costará la victoria A Gunther Y Cody Rhodes Será el campeón Cronjul Y lo que sigue A continuación Es el Main Event Lucha confirmada El lunes de la madrugada Y yo creo Que los árabes Pusieron dinero por medio Porque no esperaba Para nada Esta lucha Yo consideraba Que ya no iban a luchar Porque no se había pautado nada Y yo pensaba Que la cartera Ya estaba cerrada Pero yo consideraba Que íbamos a tener Un Roman Reigns Versus Solo Sikoa Un Jey Kofatu Versus Jey Uso Algo de ese estilo Pero no di que Roman Reigns Y los Uso Y ya que no están Ni siquiera 100% disculpados Roman Reigns Con los usos Así que se me hace Bastante extraño Que hayan pautado esto Versus obviamente El falso Bloodline Solo Sikoa Jey Kofatu Y Tama Tonga Y Tonga Algo de ese estilo Que va a tapar Los refregos Y cosas así Pero realmente Yo no pensaba Que esa lucha Se daría ahora Yo pensaba Que con su reverse Literalmente a la vuelta Es quienes se le van a guardar Para eso Así que realmente Lo único lógico Que yo considero Es que el falso Bloodline Se lleve la victoria Y si tú vas a decir Yo ver tú te loco Como que el falso Bloodline El falso Bloodline No le gana a nadie Pérense Miren lo que yo considero Yo considero Que hará su regreso Del Rock Y por si Segundo pay-per-view Consecutivo Aparecerá Y le costará Esta vez La lucha Al equipo De Roman Reigns Para que posteriormente Esa misterio Sería con el Bloodline Original Y tengamos Para sorry for series Una luchaza Del falso Bloodline Comandado por The Rock Versus el Bloodline Original Comandado por Roman Reigns Y así se construye Cines señores Y esa es mi Predicción definitiva Se lo lleva El falso Blood Y si ustedes Quieren más Predicción de este estilo Suscríbanse a este canal Entren al link De Whatsapp Y ustedes saben Que si ustedes no se suscriben Siempre serán unos Joelers